y hoy vamos a saludar a otro ex jugador que pasó también por la fila de defensores de camaseres pero que antes se había integrado una selección nacional juvenil que hizo historia bueno cómo te está tratando la pandemia que estás haciendo ahora en cuanto al trabajo estamos yo estoy trabajando en san lorenzo en inferiores y lamentablemente bueno estamos parados de que empezó la cuarentena y solamente estamos haciendo entrenamientos así con los chicos vía zoom viste que lo hacemos dos o tres veces por semana y es la única forma que tenemos lamentablemente de comunicar con los chicos y igual estamos ahí a la espera todavía que no se sabe nada no se sabe cuándo vamos a retomar ahora empezó a entrenar la reserva con un grupo de chicos pero bueno lo que es inferiores todavía no hay novedad y uno imagina que inferiores por este año lo veo bastante complicado sí lo que pasa es que no es por ahí el tema de instrumentar el entrenamiento en sí sino yo creo que el mayor inconveniente es el medio de transporte de los chicos como se trasladan hacia el club no porque la mayoría de los chicos que son 80 90% de los chicos viajan por sus medios trenes micro son muy pocos chicos los que los llevan los papás en el auto así que es ese es el mayor inconveniente y aparte habría que realizarle una vez por semana los hisopados y todas esas cosas que es una cuestión que también lleva costo y lleva lleva tiempo en qué categoría estás trabajando que estás haciendo ahora estoy con la novena este año me tocó la novena pudimos jugar un solo partido después de la fecha y aparte estoy en la liga metropolitana también dirigiendo la novena y ahí soy coordinador de séptima octava y novena de liga metropolitana que es una liga paralela a lo que es zapa digamos y este año se agregó la sexta también así que ya tuvimos cuatro veces de oliva bueno y qué es lo que más te gusta del trabajo con los chicos sobre todo en estas categorías más más menores y la verdad que a mí me encanta trabajar con los chicos así de esa edad que es novena justamente es el primer año de lo que es inferiores o sea pasan de fútbol infantil a inferiores y es un poco como un paso de la primaria a la secundaria y es que me parece que es la edad donde los chicos captan la mayor información en cuanto al aprendizaje puliendo todo lo que se pueda de lo que es la técnica y lo más bien no es el contacto con los chicos no estar el día a día con ellos que es lo que uno está ni ahora y bueno dejarle un granito de arena en la enseñanza acá no solamente en los futbolísticos sino en la experiencia que tuvo uno que ya pasó por todo lo que están atravesando ellos ahora y dejando un poco un poco de todo un poco la parte técnica la parte humana cómo manejarse porque el fútbol no es un poco de todo eso no es solamente una sola cosa jugar bien a la pelota sino alrededor de eso tiene que haber un montón de cosas para que un chico llegue a primera y obviamente los tiempos son muy diferentes a cuando vos empezaste en inferiores a lo que manejan estos chicos ahora hay mucha más tecnología mucha más información antes por ahí era más la pelota y no tanta la tecnología sí, es un poco una discusión, no una discusión sino son temas a hablar que siempre se debaten no ante los técnicos, los propios y todo sí, o sea la tecnología llegó para a veces a favor y bueno yo creo que en la parte de los chicos un poco para mí en contra lo que es el fútbol, ¿no? sí, sin duda, sí ¿por qué? porque yo me acuerdo nosotros cuando antes éramos chicos la única diversión que teníamos o sea una de las pocas diversidades que teníamos era la pelota sí o sea no teníamos mucha televisión no teníamos obviamente teléfono jugábamos a la pelota, jugábamos a un tío en altabolistas, figuristas, andamos un poco en bici pero era jugar a la pelota, jugar, jugar y jugar ahora los chicos se entretienen con un celular claro, pero en horas por día jugando, ¿no? entonces uno como que aprendía digamos, no te enseñaba, te enseñaban, ¿no? obviamente si vuelvas antena y todo pero ibas aprendiendo solo, digamos, ¿no? a cómo pegar la pelota a jugar en diferentes superficies, digamos, en el asfalto, en el pasto, en la arena, en la tierra uno contra uno, dos contra dos, jugábamos los chicos de los grados, grados contra grados cuando íbamos a la primaria y yo creo que la gran diferencia ahora es que yo digo que los chicos antes, yo lo vi en mis compañeros de escuela por ejemplo que la mayoría jugaba bien a la pelota y les gustaba, ¿no? y siempre, bueno, había dos o tres que se destacaban pero la mayoría, la mayoría jugaban bien y les gustaba jugar y hoy en día los chicos, lamentablemente, ese amor por el fútbol me parece que se está perdiendo un poco, ¿no? pero bueno, es la época que les toca vivir y bueno, los chicos tienen otra distracción no es echarles la culpa, sino la realidad en que se vive y bueno, hoy en día se divierten con un montón de cosas que tienen al alcance de la mano que nosotros no las teníamos y creo que ahí está la gran diferencia Diego, y en su momento y yendo algunos años atrás en el tiempo ¿cómo ha sido esa posibilidad de llegar a River donde llegaste a jugar hasta en reserva? y tuviste muy buenas actuaciones Sí, bueno, yo jugaba acá en un equipo de la liga del IFIPA que era Toronto City, ahí jugué desde los 7 años hasta los 12 y después, bueno, tuve la suerte de haber ido por las mías, ¿no? me llevaron mi viejo y mi tío, me llevaron a una prueba y bueno, tuve la suerte de... en la primer prueba ya me seleccionaron para ficharme que es un caso medio raro, ¿no? ir a una sola prueba y bueno, haber jugado un rato me acuerdo que cuando partimos de los titulares en ese momento era pre-novena y bueno, y ahí arranqué, ahí, ahí, ahí empecé a jugar en River y bueno y por suerte las cosas se fueron dando después empecé jugando siempre de titular después nos tocó la selección bueno, hasta llegar ahí a hacer toda la categoría y llegar a la reserva ¿con quién llegaste a compartir plantel de jugadores que después trascendieron en la primera? Sí, mira, en la selección tuve la suerte de jugar con chicos que llegaron viejísimos en el caso de Noraldo Redondo bueno, jugamos con Hugo Maradona Fernando Cáceres José Miguel, tomando un Cuyo y un Pedro Saraverri era una camada de chicos, la verdad que una categoría, la 69 que soy yo era una categoría bárbara de jugadores no solamente en River sino en otros equipos ellos estaban todos de... yo en Boca estaba Pico, Soñola, está todo chicos que no quedaban en la selección de Quinti, la independiente de Dr. Rieger, Rani Garnero qué sé yo jugando más un montón de pibes la categoría se entreguía y después, bueno, en River tuve la suerte en reserva de jugar empecé a jugar en reserva de muy chicos también y con chicos mucho más grandes que yo como ellos Pedro Troglio Cañiglia Adrián Pazeri y bueno, después profesionales que bajaban de la primera que eran jugadores ya que hoy en día jugarían tipo de izquierda de la primera y bueno, jugaban desde ese época bueno, en reserva, yo por Illa da Silva no sé, Centurión el Mirazán gente que era tan grande en la primera que bajaban las paredes tercera como vosotros Diego, recién nombraste esa selección juguera argentina la cual te tocó ser uno de los protagonistas el sudamericano se hizo en nuestro país y es muy recordado porque no solo jugaba el hermano de Maradona sino que se jugaba generalmente en cancha de Vélez estadio repleto y terminan ganando el título en una final contra Brasil Sí Sí, ese campeonato se iba a hacer primero se iba a hacer en Chile o en Perú, no me acuerdo después no sé por qué motivo de suspendió y se terminó haciendo acá en Argentina y sí, nosotros las primeras veces que jugábamos así digamos en una cancha con tanta gente y después empezó a abrir cada vez más gente cada vez más gente y bueno, terminamos jugando con la cancha llena y bueno, salimos campeones en el último partido le ganamos a Brasil 3 a 2 y la verdad que era un equipo bárbaro jugaba un equipo que jugaba bárbaro así que bueno, tuvimos esa suerte que se hizo acá en Sudamericana Y con ese equipo te tocó ir a jugar el mundial a China nada menos Sí, en el 85 bueno, este campeonato sirvió para clasificar y jugamos en China el mundial y no nos fue bien lamentablemente quedamos afuera en la primera ronda por un gol jugamos 3 partidos ganamos, empatamos con Alemania perdimos con Australia y después ganamos 4 a 2 a Congo y por un gol no nos pudimos clasificar ¿Hiciste un gol en ese partido? ¿Cómo? Sí, sí con Congo hice un gol pero bueno, no alcanzó no alcanzó porque yo cuando me vuelvo de Suiza el pase me quedó quedó allá y bueno estuve como 6-7 meses sin jugar eso también me... a un jugador no gastaron tiempo sin jugar me perjudico un montón después de ahí después de ahí bueno me... me fui a jugar al magro después de al magro que también un año con lesiones malo fui a Uruguay a jugar y bueno, ahí se levantó un poquito estuve en un equipo de la B salimos campeones ascendimos a la A y estuve un año también un año y algo después bueno y después de volver fue... ese año en Campaceres y... y bueno después no jugué más este... bastante joven dejé de jugar así que... pero bueno como pensíamos un poco al principio que eran otras el jugador y bueno las decisiones uno las toma en el momento pensando que es lo mejor y después el tiempo por ahí se demuestra que... que no fue tan así y por ahí yo en el River tendría que haber quedado porque después compañeros míos estaban atrás míos y terminaron jugando en Primera así que... pero bueno lo hecho yo estaba viste son... son situaciones que uno toma una decisión en el momento como te digo eran otras épocas yo en reserva jugué con a mi que yo tenía la octava tenía 16 años y ya jugaba en reserva y... en esa época yo jugué un partido con Boca que hice dos goles y... no sentí nadie más allá de la gente que fue a la clase y la familia y alguna gente más yo creo que hoy en día un chico que juega así juega un partido un clásico en reserva con... con 16, 17 años y hace dos goles y con la... con la Boca ya... ya... no sé... lo venden no sé... se cotiza y yo después de ese partido seguí porque después voy a jugar a mi categoría y como si nada lo viste, Gabi... era así viste... hoy en día un chico en mi inferior hace dos o tres goles y ya... dicen que vale esto que vale el otro que lo quiere un equipo que lo quieren de Europa que... ni hablar cuando un chico está en la selección lo vienen a buscar de todos lados y yo... y antes era distinto bueno... fueron decisiones que se fueron tomando pensando que era lo mejor y bueno... ya te digo... no... tampoco me arrepiento porque... cuando uno toma una decisión en la vida piensa que está haciendo lo correcto en el momento después por ahí el tiempo te da cuenta que no pero... pero bueno... fue así no... no me quejo tampoco y... y estoy contento con... con todo lo que hice no... que va a ser... son... son decisiones a tomar y digo... ¿y qué recuerdos tenés de tu paso por Cambacere? ¿quién te llamó y te dijo... veniste? imagino que el tío Aníbal también lo ha influido si... si... imaginate... yo salía... salía de Majota con Aníbal a la cancha de Cambacere que tengo voto eh... y... como todos los encenaenses viste... siempre el corazón está ahí con... con Cambacere cuando siempre pude fui a la cancha cientos de veces como... como un hincha ¿no? eh... y si bueno... después me llegó para... estar mejor que estaba Lugo y... y bueno... me acercaron ahí al club para... para... para terminar... bueno... terminé jugando ahí estuve un año y... y la verdad que fue una experiencia hermosa eh... era un grupo muy lindo de chicos que... que estábamos jugando... este... y bueno... fue una... una experiencia más y... tengo... de verdad... un... recuerdo hermoso también... ¿con quién compartiste el plantel ese año? ¿quién era el técnico? y ahí el técnico... primero... eh... estuvo... Herrera... Abel Herrera estaba... eh... eh... compartimos... eh... el plantel... estaba... Jorge Ferrer... que era de los chicos... un poco más grandes... y después... ya muchos chicos estudiantes... me acuerdo... de Bolosito... Tito Ponte... Pablito de Sánchez... estaba... Gustavo Salinas... también... eh... eh... Juanchi Basílico... eh... eh... bueno... venía... había jugadores bárbaros... viste... Gabi... era un lindo grupo... la verdad que estaba un grupo bárbaro... y era... eran tiempos en que... Cambaceres jugaba la primera vez... donde si bien... no... no... no peleó el campeonato... hizo una campaña de mitad de tabla... eh... sí... 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 una campaña de mitad de tabla... eh... sí... bastante... con... con... con un poco de altibajos también... eh... pero bueno... eh... los chicos también... eh... que venían así... esos que te nombré... los más chicos también... eh... era un poco su primera experiencia... y... y la mía también, ¿no? en una categoría así... la verdad que... que no es fácil... no es fácil jugar... eh... por un montón de cosas... que tiene un contexto... o sea... si encienden media sola categoría, ¿no? al contrario... porque siempre Cambaceres... tuvo unos jugadores bárbaros... que... inclusive algunos... han llegado a jugar... después... en primera... pero bueno... no... 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 no es fácil... eh... las canchas... no es fácil los rivales... se juega de otra forma... y... y... y eso también... te lleva un tiempo de... de adaptación... y de acostumbrarse... y los chicos que venían así... de estudiantes... mismo yo también... no... la verdad que no... no fue fácil... no fue fácil encajar... en la categoría... eh... bueno... me contabas recién... que después de ese año... en Cambaceres... dejaste de jugar profesionalmente... sí... y... después de jugar... en Cambaceres... dejaste de jugar... eh... bueno... me imagino... que después... con el paso... del tiempo... con el tío Aníbal... estoy refiriendo... a Aníbal Álvarez... que... todo el mundo lo conoce... en Senada... que ha jugado... el defensor... y que tiene un gran trabajo... eh... en juveniles... eh... siguen hablando... de Cambaceres... eh... siguen contando anécdotas... él te debe contar cuando jugaba... si... si... ni hablar... imagínate que... si... hablamos bastante... con Aníbal... eh... y siempre... de la... de la charla... viste... un 70%... es de fútbol... es un apasionado... eh... es una persona... viste... que... que tiene... muchísima experiencia... y muchísimo conocimiento... de... de fútbol... eh... yo me acuerdo... que cuando tenía... él dirigía Villa San Carlos... mirá... te hablo... debe ser del año... no sé... 83... 24... que yo iba a entrenar con ellos... me iba allá a entrenar con ellos... a la... la... la cancha de Villa San Carlos... viste... y es un apasionado... viste... le encanta... y... si... siempre hablamos de fútbol... de Cambaceres... yo siempre estoy también pendiente... viste... quiero que le vayas a dar el contra bien... en serio... están haciendo cosas... en el estadio... eh... mejorando la infraestructura... eh... uno siempre está al tanto de todo... hay gente conocida también... siempre adentro laburando... y bueno... uno siempre... siempre desea... lo mejor... donde vaya a lo mejor posible... eh... más allá de la infraestructura... del poderío económico... se pueden aplicar cosas... que... 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 que se hacen... en el fútbol... de San Lorenzo... a... este tipo de categorías... sugerir cosas... para Cambaceres... si... 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 como... aplicar cosas... eh... yo digo... viste... el fútbol... me parece... como que... hay mucha gente... que yo... por lo menos... yo lo veo así... viste... lo quiere hacer más difícil... de lo que realmente el fútbol es... viste... eh... lo fundamental acá... en los chicos... lo principal... el... que nosotros hacemos mucho hincapié... en San Lorenzo... es la parte técnica... la parte técnica... fundamental... porque... el juego de la técnica... puede resolver después... un montón de situaciones... eh... eh... la... es la base... la base del jugador... el que... es ahí... entonces... eh... nosotros siempre tratamos... en San Lorenzo... por lo menos... como trabajamos nosotros... es... hacer... muchísimo trabajo de técnica... todo lo que es correr... si es posible... con la pelota... y... y... lo que te decía en la... en el principio de la charla... que... antes... por ahí los chicos... eh... todo lo que es técnica... lo... lo... lo hacías vos... eh... en el... en el... en tu casa... eh... en el patio de tu casa... en la plaza... o ibas a jugar con los amigos... como los chicos... ahora... la mayoría de eso... no lo hace... eh... el poco tiempo que los tenés en el fútbol... lo tenés que aprovechar en cuanto a eso... ¿no? yo creo que eso sería lo fundamental... en aplicar en lo que es... eh... sobre todo el fútbol... o sea... bueno... primero uno ya... aplica un montón de otras cosas... lo que es... la táctica... o... o... de acuerdo a rival... por ahí como tenés que jugar vos... eh... el contexto ya sería otro... qué resultados tenés que ir a buscar... qué resultados te sirve... pero bueno... yo creo que lo que es inferior... es... el resultado... yo lo dejaría en un segundo plano... que obviamente a todos nos gusta ganar... y... ganar mejor... ¿no? pero yo priorizaría... eh... lo que hacemos nosotros... es priorizar otra cosa... y después sí jugar bien... el resultado... después viene solo... eh... tener más chance de ganar... pero bueno... eh... el mejor campeonato que puedas ganar en inferiores... este... tu chico llega primero... ese es el resultado... el mejor resultado para... para... lo que somos... vos... jugadores y somos... somos técnicos... eh... inferiores... este... yo creo que sería eso... Gaby, viste... y... y después ya... como también te hacían un principio... o... empujarle al chico... lo que es... más allá de lo que es la parte técnica... física... los cuidados... eh... eh... la persona también... viste... eh... preocuparse también... eh... eh... los chicos... un concepto... familiar... viste... nosotros también estamos muy encima en eso... porque como todo el abuelo... viste... los chicos también... tienen sus problemas... si... si... si los chicos están con un problema grande... o... no los consultás... no te abrís aquello se hace... este... te lo abren... y todo... después nos rigen... y son chicos por ahí también... después se lesionan... eh... porque no... 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 también en la parte psicológica... viste... tienen muchos problemas familiares... hoy en día los chicos... el problema de la alimentación... viste... son muchas cosas que... en el fútbol juvenil... son... son partes importantes... en una mesa... viste... yo te decía lo de la técnica... sí... está bien... pero también... todo lo otro... viste... es importantísimo... trabajar en los chicos... en la parte psicológica... viste... ver qué problemas tienen... porque... los chicos... como todos chicos... algunos sí te lo cuentan... y otros no... y uno se da cuenta... por el que no están bien... no están distintos... a como estaban... entonces... es una realidad... el preguntarle... qué les pasa... eh... por el Más Grande... viste... me... me... muy temprano... me seguía estudiando... bueno, desde estudiaba... es otra cosa... me había hecho... hay Ducarle también... que sigan estudiando... y bueno... hoy en día... rico... una tensión... que cuando conducaba... no la había... yo viajaba... tres ha dos horas... por día... entrenaba... y viajaba... otras horas... para volver... y eso... no es ideal... para el físico... a un juguador... Y bueno, en eso cambió para bien, para bien, porque hoy en día todos los clubes tienen pensión, para los chicos que son de interiólogos, para los chicos que viven lejos, tienen psicólogos, tienen más profes, tienen mejores gimnasios, mejores canchas, mejores botines, mejores pelotas, para eso sí cambió para bien, ¿no? Diego, te agradezco por estos minutos de charla, un lindo repaso a toda tu trayectoria y bueno, por supuesto, desearte suerte en este proyecto que tenés en San Lorenzo. Bueno, David, no, no, al contrario, gracias por llamarme, por tenerme aquí presente, sí, pero acá que todo esto se solucione, nosotros tenemos la suerte, bueno, en San Lorenzo que hace ocho años que estamos trabajando ya en Río, y hoy estamos viendo, por eso te decía que viste, la mayor satisfacción no era con los técnicos, ves esos chicos que estuvimos en pre-novena, en novena, verlos hoy en primera, que ya son chicos que ya llegaron a la primera, que pasaron con vosotros, así que, te agradezco por la nota, por el llamado, y bueno, hasta cualquier momento, adiós. Y vos, hasta la próxima. Adiós, gracias.